y hola a todos si cabez en un nuevo gameplay de las usas aquí estamos otra vez con el franquillo de los infiernos a ver qué sale como uno menos tío vale ya también a la partida vale me gusta siempre viene por ahí enfrente pero hay uno por aquí ya por derecha subió no veo a nadie de verano no han cogido topar derecha de sí ha visto ya uy hay una y arriba joder qué fuerte el tío que yo llevo una hora y esperando que el tío coja para creíble de increíble de verdad es llevo un rato esperando que el tío salga y cuando voy para la izquierda es la suerte de los vídeos eso no me pasa a mí mira a mí como del tirón manco y entre dos y man man viola y yo en cambio pero pero que te asome aquí tenemos guasmonte más parado que sepa que se ponen a jugar bueno empezó a pillando a ver qué pasa el otro equipo parece bueno el otro equipo parece muy bueno nuestro equipo es muy malo a ver si podemos crear un costelito y venga también una bombita porque no porque somos tres tío porque no no veo a nadie por arriba es raro están cogiendo para derecha estos dos vamos entonces vale hay un botiquín aquí cogió todo cúbreme compañero míralo, míralo, lo he visto te he visto compañero tampoco te pases ¿sabes? somos malo pero pero tampoco te flipes vale, vamos a meternos para arriba nosotros supongo que le habrán dado vida porque allí están todos supongo que le habrán dado vida al tío vale, tenemos uno abajo mira, mira, está ahí arriba desde aquí me habrá visto ya, seguro lo malo no es eso, lo malo es que está ahí esperando con una granada en la mano, en serio hay uno por ahí que aquí estoy muy expuesto bueno, me pueden venir por detrás en serio tío en serio compañero este se viene para arriba conmigo tío este se viene con tío, como no lo mato le das la cabeza hay uno ah tío, desde el frente desde el frente es que es que se viene para arriba el tío conmigo no sé para qué para molestar nada más estamos pillando a ver si podemos remontar esto ¿cómo vamos? joder, es que mira mi equipo tío aunque el otro equipo el único que tiene es uno de nivel 200 y nosotros que no tenemos ninguno nivel potencia máxima vale, venga vamos a crear otro pero mata ya por lo menos cuando un carey tío ¿en serio? intenta subir pero es que me van a matar desde la derecha que no me lo creo tío vale, está dando vida ahí hay otro tumbado vale, vale joder, el tío esperando todavía este es el que me mató antes ahí está esperando el tío tío que era un poco camper vale, ¿dónde está? aquí vamos a coger armadurita va uno por debajo mátalo mátalo ¿la ha matado? vale, buena, buena venga, vale hay una ahí lo he visto hay una ahí vamos a ver si llega allí vale, buena ¿dónde está? me ha dicho vale, buena equipo que buena esa que buena ahí nos hemos puesto por delante buena equipazo buenísima vamos vamos para allá vale, la ha quemado también venga tío que remontada que buena hay otra ahí no esos son los fallos que a mí me joden tío vale, buena por la espalda la puñada que fallo tío no puedo fallar ese ¿habrá en la izquierda? digo, en la izquierda venga la brigada joder y fallo el tiro tío va cabe tranquilidad dale venga venga que has pillado vamos pilla lo que haces de nivel 200 eso es eso es venga que buena que buena vamos remontando nos hemos puesto las pilas nos hemos puesto las pilas de una manera brutal está ahí abajo ya ha abandonado uno mira tío para que veas que es que es increíble tiene un juego con tanto tiempo y la gente todavía se pica como el primer día ¿sabes? mira, mira viene por aquí ha visto lo malo lo malo de hecho vale hago como el que me voy toma tumbado ¿eso te pasa? está ahí está ahí pero no puedo salir tío tengo la vida vamos ya está rodeado compañero ya está rodeado demasiado tarde que buena madre mía que zoba que zoba empezando fatal empezando pillando vamos lo tenemos cojonado ya esto lo desmolariza vamos allá vamos a coger los de la derecha que todavía no he ido por aquella zona mira hay un tío ahí arriba vamos compañero te doy cobertura estamos todos aquí toma y me lo cargo con la bomba de aquí toma venga toma si sé que estás ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí joder pensé que te había ido y todavía estaba ahí campeando el tío qué buena venga que había pillado vamos queda uno no no mátalo estoy aquí compañero a medida ahí vamos lo has matado y si el monte venga qué buena qué buena vaya liada le hemos metido venga toma hombre si te estoy viendo venga mátalo está no queda uno vale ya no tienen más respawn quedan dos tíos cuando pillan huyen es que de verdad vamos a comprar cositas mejoramos el franco ya compramos la armadura y nos preparamos porque ahora ellos ya saben dónde estamos y encima le dan cóctel y cosas ya esa y la mira 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 me quemó tío qué buena bueno tenemos tenemos muchos respawn no creo que como vamos 12-8 con 3 muertes no está mal hemos hecho una buena partida ellos quedan dos ahí ya están pillando ya sabemos dónde están incluso no pero no podemos espérate que ahora empezamos con la tontería mira a ver si no entiendo voy para allá voy para allá por lo menos para azuchar venga queda ya está muerto ya está muerto qué buena esto no es como empieza qué buenísima equipo pues nada chicos otra partidita más la verdad estoy dándole mucha caña a esto y bueno el Battlefront a vez y ahora con el DLC y eso le meto más caña y nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós